...su vida del valor supremo de la vida. Hemos arrancado su bienestar con excusas del todo vale, a costa de lo que sea. Hemos descalzado su felicidad con escaparates artificiales y al alcance de cualquier edad. Hemos desabrigado el cuerpo de la humanidad, disfrutándolo con trajes de plástico y de quita y pon. Jesús, que murió totalmente despojado de todo, lo hizo revestido de dignidad y de ideales, de gozo interno y de honor. Pidamos al Señor que nadie nos arregle la cúmica de en sí a la vida, de en sí a la familia, de en sí a la cruz y a Dios, de en sí a los valores eternos que son fuentes de seguridad y de paz. Pero nosotros, ¿revestimos o desnudamos con la palabra del Evangelio los lugares donde nos encontramos en el día a día? Jesús, no podemos soportar tanta crueldad. Aquí nos tienes en la bendición de nuestro corazón. Tus heridas son las del inocente que supe, las nuestras son las del pecado. Dios, mi misericordia, perdónanos. Luz del mundo, sácanos de las tinieblas. Don Pastor, cálcanos sobre tus ojos. Necesitamos volver a tu rebaño. Tú eres el manujel de la vida. No dejes que nos juntamos en las sombras de la muerte. Nada te podemos ocultar, Señor. Te pedimos que nos dé la fuerza en los momentos más dramáticos de la vida. No queremos ser indiferentes a tu amor. Cambia nuestra vida, Jesús. Arraiganos en ti, Señor. Misericordia, Señor. Yo no soy nada, ni de polvo latir. Pero tú te amas y moriste conmigo. Ante la luz no lo puedo esclavar. Tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido. Toma mis labios, te amo. Toma mi vida. Oh Padre tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido. Toma mis labios, te amo. Toma mi vida. Oh Padre tuyo soy, tuyo soy. Cuando te rodillas, yo te miro, Jesús.